El tema se llama Relevancia, Conocimiento y Implicación del uso de las TIC para el manejo de la compañía electrónica de las personas físicas en la ciudad de Guadalajara, México. A manera de resumen, las personas físicas con actividad empresarial, al momento de que la autoridad nos obliga a la enorme contabilidad, muchas veces desconocen de la tecnología y de la información. Por eso, las asociaciones de información constituyen una actividad básica importante con la finalidad sin simplificar las obligaciones que tenemos con el SAT. Dicen, las empresas proporcionan información financiera útil para la toma de decisiones, sin embargo, estas se obtienen a través de la contabilidad. Manifiestan que en la actualidad las empresas no logran competir o no cuentan con sistemas de información eficientes entre ellos, enfatizan en la contabilidad. A veces es un viacrucis que nos pone la propia autoridad, las propias leyes, para poder llevar una contabilidad. Sabemos que la obligación de la contabilidad nos la da el código de comercio. Nos dice que tenemos que llevar la contabilidad de forma electrónica, de forma manual y de forma mecánica. Y ahorita la mecánica y la manual ya la ha dejado una a un lado. No han reformado el código de comercio. Y ahorita la propia autoridad exige que obliga a que lo hagas de manera mecánica. Y luego, pues, lo que es la contabilidad, lo que lo hacemos es que es un registro de operaciones que tiene que hacer la empresa de transacciones y operaciones para poder emitir información financiera. Pero lo más importante, para poder tomar decisiones. Si yo no tengo información financiera a través de una contabilidad que debe que obligatoriamente sea electrónica, no puedo ir por una decisión. Entonces, esto hace que las empresas, que los negocios, perdón, negocios como personas físicas, no sean competitivos. Aparte, sabemos que como personas físicas hay muchas pequeñas y medianas empresas que el gobierno federal te la pinta muy bonito y que te van a dar ayuda para que puedas ser emprendedor. Pero al final de cuentas, cuando ya ve uno las obligaciones que tienes ante el propio SAT, se asustan y dejan de hacer los negocios. Objetivos. Conocer y aplicar la cantidad de negocios al utilizar la contabilidad electrónica. Entonces, uno, también conocer es la cantidad, perdón, de negocios que estaría dispuesto a aceptar y aplicar la contabilidad electrónica en ese ejemplo. Aquí, este, aquí estoy poniendo tres, hicimos diez preguntas de investigación. Estoy poniendo las principales, porque está uno, la opción de diez. Y las preguntas que hicimos a las, a las, a las, a las personas físicas, con la actividad empresarial, la primera sería, ¿qué tal lo conoces de la aplicación de la contabilidad electrónica? Sí. En los costos de tu negocio, ¿has considerado la adquisición, configuración y mantenimiento del software de contabilidad electrónica? Esto es lo que muchas personas físicas le tienen miedo a la telecomunica. O sea, dentro de llevar esa contabilidad electrónica, esa es la aplicación. Y a lo mejor yo creo que a los contradores tenemos que ser programadores y tenemos que utilizar las, o actualizarlos en las tecnologías de información. Y la otra es, ¿qué tal lo has considerado o tomado en cuenta la capacitación de tu personal para el manejo de la contabilidad electrónica? El tipo de estudio realizado, en este trabajo se especifica como exploratorio, descriptivo, porque presenta sus componentes y suman de prestación. es analítico, explicativo, como estudio presenta las explicaciones a manera de conclusión, razones, y mediante cual genera un conjunto de acciones que tiendan a proponer soluciones a los de nombre electrónico. Dentro de las preguntas que se hicieron, sacamos la gráfica de la normalidad, perdón, del reconocimiento de la factura electrónica. Dice, las variables 3, las variables 3, tienen un 3.8 y la variable 6 tiene un 3.9. Este sobrepasan el límite superior, dice, donde la mayoría de los encuestados conocen las implicaciones de llevar una contabilidad electrónica y los proveedores que lo ofrecen. Sin embargo, la variable 7, que es esta, se llega al límite inferior, que es 1.85. Y representa que la mayoría de los encuestados no cuenta con conocimiento de conocimiento y aplicación sobre un mané con un software, en donde se refiere a la contabilidad electrónica. El resto de las variables se encuentran dentro de un normal. ¿Sí? Ok. Aquí se hizo dentro de las encuestas, se hicieron 10 preguntas a 20 personas que no están, 20 contribuyentes. Y resulta aquí, de las 20 personas que no están, el 15% no conoce nada sobre cómo ayudar. El 40% conoce poco, el 30%, estoy hablando de la pregunta de uno, generalmente el 30%, mucho el 10%, dice nada más, es muy poco. Y totalmente conoce 5%, o sea que no quiere decir que la propia actualidad... Ok, suena. Nada más, un minuto, en cuestión de la estadística de fiabilidad, ¿sí? Tenemos el alfa de programas, el 1.83.854, que no fue. ¿Sí? Ok. Est阿器 Espinoza H Vater David 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 V David 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 Gracias.